F de X igual a 2X más 0 de X. ¿Y qué dice? Si tiene algún máximo relativo, si se ha cotado superiormente, se entiende en todo F. ¿Vale? Pero no te piden el valor de X. El derivado de la segunda derivada, no te piden. La primera derivada. ¿Esto te puede servir o no? Vamos a ver. Porque el coseno de X tiene un cabal se me lo coja, así que no tiene... ¿O no tiene más? ¿Y derivada? No tiene elevada a X. Es verdad, eso sale con logaritmo de hiperiano, entonces lo buscamos en el segundo. Tiene algún máximo relativo, está cotada superiormente. Tiene un máximo relativo. ¿Yo qué he hecho? Yo, para saber si tiene un máximo relativo... No, lo único que puedo decir es que es creciente en todo esto. Es un rollo. Porque esto siempre va a ser positivo. La derivada es siempre positiva. ¿Por qué? Porque el coseno de X vale entre menos uno y uno. De menos uno y uno más dos te va a dar siempre de... Si te sumas la derivada de uno a tres. Siempre de menos uno y uno. Vale. Entonces... Yo también... Tengo entendido para sacar un máximo relativo, pero para hacer la segunda derivada. ¿No? Con la nariz, con la nariz me vale. Y ahora lo que pasa es que siempre creciente. Y ahora lo que pasa es que siempre creciente. Gracias. Gracias. Gracias.